desempeñar probablemente el oficio más desprestigiado que hay actualmente en la sociedad costarricense. Lo hemos hecho voluntariamente, nadie nos obligó a estar aquí. Y tenemos la obligación y el inmenso reto de demostrar que la política puede ser en Costa Rica una actividad noble, decente, digna y que es fundamentalmente necesaria para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Tamaño reto hemos asumido, compañeros y compañeras. Tamaño reto hemos asumido y es que demostrarle a nuestro pueblo que cree que venimos aquí por intereses particulares, por intereses cortoplacistas, demostrarle que nuestro interés fundamental es el bien común, es esencial para rescatar esta actividad y para lograr que ese bien común se materialice. La política solo tiene sentido si se hace por amor al prójimo, si se hace por construir una sociedad mejor, una sociedad más justa, donde todas y todos vivan dignamente. Y eso es lo que queremos en el Frente Amplio. Pueden ustedes contar, compañeros y compañeras diputadas, con esta fracción legislativa como una fracción leal, una fracción que dará batallas con firmeza, que será firme defendiendo sus principios y denunciando la corrupción, pero que también estará siempre dispuesta a dialogar, a buscar acuerdos, a discutir con fundamento y con propuestas para lograr el avance que nuestro país necesita. Por supuesto que nos preocupa muchísimo el problema del déficit fiscal, pero el principal problema que tiene Costa Rica hoy es la existencia de índices de pobreza y desigualdad vergonzosos, inaceptables. El 20% de los hogares de este país tienen ingresos mensuales promedio menores a 220 mil colones, y por tanto no les alcanza para cubrir sus necesidades más básicas. Son 305 mil hogares que sobreviven en la pobreza, y de ese total hay 86 mil en pobreza extrema, con ingresos mensuales promedio de 96 mil colones, que no alcanza ni para la comida. Se trata de más de un millón de compatriotas que sobreviven en pobreza. La pobreza tiene rostro de mujer, madre y jefe de familia, de niño y niña, de habitante de las regiones periféricas. El porcentaje de hogares con jefatura femenina es de 44,8%. El promedio de los hogares pobres está integrado por cuatro personas, y de ellas al menos una es niño o niña. El porcentaje de personas pobres en las zonas urbanas es 18,5%, pero 24% en las zonas rurales. Y en la región Pacífico Central y Brunca, casi del 30%. El 30% de la población pobre no está asegurada. Y un 20% de las viviendas pobres no tienen servicios de agua potable. Hay 136 mil viviendas en mal estado, habitadas por casi medio millón de personas. En los últimos años ha crecido de forma vergonzosa la desigualdad social en Costa Rica. El coeficiente de Gini que la mide no nos deja mentir. En 1988 llegaba a 0,358. Hoy es 0,514. Somos el país de América Latina que no ha logrado reducir la desigualdad social. Y eso significa, en términos sencillos, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. En los últimos 25 años, quienes nos han gobernado nos prometieron que esto se iba a resolver con la aplicación de las políticas económicas derivadas del consenso de Washington. Y siguieron los programas de ajuste estructural para privatizar y liberalizar la economía con la promesa de que la riqueza crecería y se distribuiría de mejor manera. Y después aplicaron los ajustes del Banco Mundial y los tratados de libre comercio. Y promovieron propuestas para abrir mercados, desregular, privatizar las instituciones públicas. Y supuestamente se iba a crear más empleo y se iba a reducir la pobreza. Pero esas promesas no se han cumplido. Hay que reconocer que ha habido pequeños avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en los últimos años. Pero son avances mínimos. Son cifras que en las últimas tres décadas bajan y suben. Pero mantienen la pobreza siempre. Mantienen esa pobreza siempre alrededor de ese 20% de hogares que viven en los límites de la desesperanza. Es decir, con falta de comida, de vestido, de salud, de transporte, de educación, de vivienda, de trabajo y de recreación. El estado de bienestar ha servido más bien para contener este problema. Pero no ha logrado una reducción significativa. Ese estado de bienestar tan mancillado, tan debilitado por el clientelismo, por la corrupción, apenas ha servido para paliar esta tragedia humana que vivimos. Pero hay algo que está mal. Hay algo que no funciona, señoras y señores diputados. Si es el Estado Social de Derecho el que ha permitido sobrevivir a ese millón de compatriotas que viven en la pobreza, ¿por qué siguen buscando destruirlo, desmantelarlo, continuar con las aperturas de mercados como la de la electricidad? Si la promesa del derrame de riqueza no se ha producido, ¿por qué insisten en profundizar las mismas políticas económicas que han fracasado? Para acabar con la pobreza extrema en Costa Rica y con la pobreza en su totalidad, hay que cambiar el rumbo. Como dice el sociólogo Sigmund Bauman, la lección más importante de los últimos 30 años reside en que un modelo económico que permite a los miembros más ricos de una sociedad acumular una parte cada vez mayor del pastel acaba siendo destructivo. La riqueza acumulada por las clases más ricas no se ha filtrado en absoluto hacia abajo, ni nos ha hecho más ricos al resto, no nos ha hecho sentir más seguros y optimistas respecto a nuestro futuro y el de nuestros hijos, ni tampoco nos ha hecho más felices. La orientación del voto de la ciudadanía en las campañas electorales de los últimos años confirma ese desencanto de la población pobre, rural y urbana con ese estado de cosas. Dejó de votar por los partidos tradicionales. En las últimas dos elecciones, incluyendo la segunda ronda, también rechazó al gobierno del PAC. Todavía recurre esa población abandonada al voto para intentar cambiar la situación, pero como hemos visto en otras naciones de América Latina, la paciencia de ese pueblo tiene límites. En el Frente Amplio consideramos que este es el principal desafío político-social en la Costa Rica de hoy, erradicar la pobreza y la oprobiosa desigualdad social. Nuestro programa gira en todas sus propuestas alrededor de esta meta. Políticas económicas, fiscales, de empleo, agropecuarias, de equidad de género y otras deben articularse con las políticas sociales para lograr sacar de la pobreza a tantas familias que hoy la padecen. No se puede seguir nada más administrando la pobreza y haciendo clientelismo. Los datos son contundentes. Tan solo las 10 personas más ricas del mundo acumulan una riqueza de 2.700 millones de dólares, lo que equivale a toda la economía francesa, la quinta del mundo. Desde el Frente Amplio les invitamos a rechazar todas estas falsas creencias. No estamos destinados a convivir con esta triste realidad. Si queremos paz, seguridad, justicia social, entonces desde esta Asamblea Legislativa y desde las comunidades, desde la ciudadanía, deberíamos elegir las políticas que fomenten la solidaridad y el bien común. Y eso queremos hacer en todos los ámbitos. Vamos a retomar nuestra lucha contra todas las formas de discriminación que sufren las mujeres. Por el reconocimiento y dignificación del trabajo doméstico remunerado y no remunerado. Por la corresponsabilidad social en las labores de cuido. Por erradicar la vergonzosa discriminación salarial que provoca que todavía hoy las mujeres ganen mucho menos por igual trabajo y responsabilidad. Por el reconocimiento también de sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a continuar la lucha por la defensa del derecho al trabajo digno con justicia social. Y lo decimos hoy, primero de mayo. Acabar con la explotación laboral que hoy sufren las personas trabajadoras de las plantaciones agrícolas. Lograr que en Costa Rica finalmente exista una inspección laboral que pueda hacer cumplir las leyes laborales. Combatir las prácticas discriminatorias que están provocando que a miles de personas en edad laboral se les despida o se les niegue el trabajo por haber sufrido accidentes laborales. Vamos a continuar la lucha por rescatar y fortalecer nuestro sistema solidario y universal de seguridad social. Lo mejor de la institucionalidad costarricense. Seguir defendiendo a capa y espada los seguros sociales de salud, pensiones y riesgos del trabajo. De las graves amenazas externas, pero también internas. Impulsar nuevas acciones y reformas legales para garantizar el pago oportuno de la deuda del Estado. Y combatir la evasión de patronos inescrupulosos. Vamos a retomar nuestra lucha por la reparación integral de la exclusión histórica que sufren los pueblos indígenas. Y trabajaremos por aprobar definitivamente la ley de autonomía indígena. Vamos a retomar la lucha por un Estado laico que respete las creencias de todos y todas. Y volver a levantar con fuerza la reivindicación y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. Vamos a seguir defendiendo, como hasta ahora, el presupuesto para la atención integral de los niños y las niñas en abandono y riesgo social. Y seguir luchando por un incremento real y sostenido del presupuesto para la educación pública. Pero garantizando que más recursos lleguen a las zonas rurales y a las comunidades más empobrecidas. Vamos a contribuir a reavivar la lucha de las comunidades costeras y campesinas por la tierra. El respeto a su cultura y el derecho a definir su propio modelo de desarrollo. Y aprobar definitivamente la ley de territorios costeros comunitarios. Vamos a impulsar la lucha ecologista junto a la gente que se manifiesta en las calles y en los pueblos. Denunciando a los que contaminan nuestros ríos, envenenan el aire y entierran contractores en nuestros bosques. E insisten en la suicida estupidez de cortar la rama sobre la que todas y todos estamos sentados. Vamos a seguir luchando para proteger el agua en la Constitución como un derecho humano y un bien público. Contra el bloqueo irracional de los que creen que se pueden beber los billetes. Vamos a impulsar leyes que demuestren que otro modo de producción y consumo es posible. Uno sustentable, respetuoso de los derechos de las comunidades y la madre tierra. Vamos a continuar la lucha por defender la biodiversidad. Por modernizar el transporte público y promover ciudades sostenibles. Donde valga la pena vivir. Continuar nuestra lucha por un sistema moderno de ferrocarril eléctrico. Impulsar y aprobar leyes de movilidad urbana. La defensa irrestricta de parques y áreas verdes. Apoyar iniciativas de ordenamiento territorial. Vamos a combatir la corrupción en todas sus formas. La grande y la pequeña. Porque todas secan las venas de las instituciones y matan la confianza de la gente. Aprobar la ley para que no prescriban los delitos de corrupción. Y las reformas para eliminar la inmunidad de los altos jerarcas. Denunciar los juegos de sillas giratorias. Denunciar los conflictos de intereses que desangran las instituciones. Vamos a preservar y perseverar en nuestra terca lucha por la defensa de los bienes comunes. Los bienes intangibles. Los que algunos quieren seguir privatizando. El acceso al conocimiento. La biodiversidad. Las áreas protegidas. Las playas y los bosques. Vamos a seguir nuestra lucha por un sistema económico y comercial. donde prevalezcan los derechos de las personas y no la ley de la jungla. Aprobar la ley para garantizar precios justos a las medicinas. Y aprobar leyes para combatir la usura y frenar los abusos en tarjetas de créditos. Es decir, tener democracia económica y no solo democracia política. Vamos a luchar para modernizar el transporte público. Vamos a continuar nuestra lucha por un nuevo sistema tributario que realmente permita incrementar la inversión social sin hipotecar el futuro de nuestros nietos y nietas. Una reforma tributaria justa, solidaria. Porque esa que está en discusión no lo es. Y hay que abrir la discusión para que realmente los más ricos paguen de acuerdo a su riqueza. Y se pueda reducir la desigualdad social en este país. Y no se grave la canasta básica. Vamos, compañeros y compañeras diputados, a dar la lucha que hemos venido dando. Continuar nuestra lucha por una economía y una política que garanticen a todos los seres humanos que habitan en esta tierra. Y por el solo hecho de serlo. Pan, techo, salud, trabajo, felicidad y dignidad. La satisfacción integral de sus necesidades básicas. Y la oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades. ¿Acaso eso es mucho pedir? Para decir, compañeros y compañeras, creemos en el Frente Amplio que no. Y por eso es que estamos aquí representados. Y esas son las luchas que vamos a defender en este Parlamento. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, José María. Señoras diputadas y señores diputados, se les recuerda que la sesión solemne donde recibiremos el mensaje del Presidente de la República al que se refiere el artículo 139, inciso 4 de la Constitución Política, acerca de los diversos asuntos de la Administración y el Estado Político de la República, además de proponer las medidas que juzgue de importancia para la nueva marcha del Gobierno, el progreso y el bienestar de la Nación, se efectuará el día de mañana, miércoles 2 de mayo, y dará inicio a las 13 horas, por lo que les ruego congregarse en el recinto parlamentario a las 15 horas, corrijo. Por tanto, señoras diputadas, señores diputados, al ser las 17 y 36, a las 17 horas con 36 minutos, se levanta la sesión. Gracias.